Hola, ¿qué tal gente? Hoy vamos a ver la neurofisiología de la visión. Para esto vamos a tener que entender qué es la visión que se define como la capacidad de interpretar nuestro entorno gracias a los rayos de luz que alcanzan el ojo. Entonces, estos pertenecen al sistema sensitivo y utilizan prácticamente dos tipos de receptores, los cuales serían los conos y los bastones. La principal diferencia entre estos dos son la proteína que tienen en el primero, o sea en los conos, es la opcina, mientras que para los bastones es la rhodopsina. Entre algunas alteraciones de la visión podemos encontrar la miopía, que es cuando se hace el enfoque de los rayos de luz en la parte anterior del ojo y por lo tanto se debe de tratar con dente divergente o la hipermetropía, que es en la parte posterior y se trata con lente. Todo inicia cuando el estímulo llega al fotorreceptor de la retina. Ahí será capturado. Cabe resaltar que como algo paradójico, a diferencia de los demás sistemas del cuerpo, en el sistema visual se utiliza una hiperpolarización ante el estímulo de la luz y una despolarización ante la oscuridad. Esto se hace utilizando el GMP cíclico, el cual regula la apertura de canales de calcio y sodio y con esto la liberación del neurotransmisor. Entonces, ante un estímulo de luz, al llegar a un fotorreceptor denominado fotopigmento, entonces aquí se va a activar la opcina y rhodopsina, los cuales en últimas lo que van a hacer es activar la transduxina y con ello propiciar la hidrolización del GMP cíclico y con ello disminuir los canales de sodio y calcio. Este es un sistema que se adapta fácilmente a las distintas condiciones del medio. Ahora vamos a ver cómo las células ganglionares se pueden encontrar en manera on-center o off-center. Para entender esto tenemos la siguiente imagen. Y en esta imagen lo que podemos ver es que cuando es on-center, al estimular la luz, el centro, tenemos una mayor respuesta y al estimular la periferia vamos a tener una menor respuesta. Pasando lo contrario con las células ganglionares off-center, las cuales al estimular el centro disminuye bastante su activación, pero al estimular su periferia tenemos una gran respuesta. Posteriormente esto viaja al tálamo, específicamente al núcleo geniculado lateral, donde llega a las distintas capas que posee este, que básicamente son seis, pero se pueden dividir en dos, que sería parvo celular y magno celular. La parvo celular iría como de la capa 1 hasta la capa 3 y recibe las proyecciones de las células ganglionares tipo Y, mientras que la magno celular recibe los estímulos de las células ganglionares tipo X. De ahí, esto se proyecta a la corteza visual primaria, que es presente en la cisura calcarina, y esta se encuentra organizada por columnas de dominancia ocular, las cuales van a permitirnos transmitir la visión a distintas partes del cerebro para darle una interpretación. de estas también tenemos seis capas, de las cuales 1, 2 y 3 son para corta distancia, 4 la distribuye entre las columnas y 5 y 6 son de distancia larga.